Esta exposición titulada Resistencia Animal es una exposición que presentamos en el Museo de la Ciudad de México donde fue concebida esta obra pensando un poco la relación entre el mundo animal y la mega urbe que ha ido invadiendo el Valle de México y ha ido reduciendo a los animales a pequeños territorios en los que se mueven. Que precisamente surge en una pequeña esquina de la calle Insurgentes donde empiezo dibujando un árbol en el que reunía todo un pequeño ecosistema y me llamó la atención para iniciar esta serie de cómo en medio de la calle Insurgentes podían tener todavía más fuerza el mundo animal que la propia ciudad y esa resistencia. La exposición va a estar abierta hasta el 3 de marzo durante todo el mes de febrero y estarán invitados a pasar a visitarla. Tendremos también noche de museos con visitas interactivas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!